Ah, anda, ponete ahí, vamos, 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 que está chavito, no quiere, se va a llevar. Que no se vea, está lleno del fondo. Bueno, pero cumpliste tu sueño ¿Cuánto lo esperaste? Un montón, nunca pensé que iba a llorar este momento Mirá, tu papá llora también Vamos, che, que hombre también es llorar Qué lindo, te felicito Gracias Qué lindo, vamos, vamos Un año internado por COVID estuve Vamos, arriba, arriba Te felicito